El primer caso confirmado, hemos registrado ya 35.022 personas que en algún momento tuvieron COVID y este fue confirmado por laboratorio. Sin embargo, 8.457 de estas personas lo han tenido en los últimos 14 días y lo consideramos, por lo tanto, las personas que en este momento tienen capacidad de contagiar y tienen enfermedad activa. Muy desafortunadamente, 3.465 personas han perdido la vida directamente por COVID y sus complicaciones, siendo la de mayor frecuencia la insuficiencia respiratoria, el daño pulmonar agudo, que es el condicionante más frecuente de muerte. 130.956 han sido estudiadas, esto quiere decir personas que en su momento fueron consideradas como casos sospechosos, personas que tenían los síntomas de COVID, fueron estudiadas con pruebas de laboratorio y resultaron 75.955 de ellas negativas y 35.022 son las que resultaron positivas. Permanecen todavía en estudio casi 20.000 personas, como conocen bien, esta cifra cambia día a día porque se permanece con las personas que han sido nuevamente identificadas por primera vez como casos sospechosos y que permanecen por un par de días en periodos de estudio. La siguiente, por favor. En nuestro mapa de casos acumulados, solamente el estado de Colima ha tenido menos de 100 casos o hasta 100 casos, pero todos los demás han tenido más de 100 casos. En algunas situaciones, como en la Ciudad de México, varias millares de casos, lo que corresponde por un lado con la actividad de la enfermedad y por el otro lado con la población. Y en la siguiente diapositiva lo podemos ver en una gráfica de columnas que nos muestra claramente los números. Ahí está la Ciudad de México con casi 10.000, 9.737 casos, seguida de un poco más de 5.000 casos en la región metropolitana del Valle de México, en lo que ocupa a los municipios conurbados del Estado de México. Y en el orden se preserva lo que hemos comentado, Baja California, Tabasco, Sinaloa y Veracruz ya supera en casos acumulados a Quintana Roo, que como veremos en unos minutos se encuentra ya en una fase de estabilización de la epidemia o incluso en declive. La siguiente, cuando consideramos específicamente los casos recientes, los casos de los últimos 14 días, de estos 8.457, la distribución es también en toda la República, pero tenemos todavía varias entidades que no han llegado a 100 casos recientes. Y se ven en el mapa pintados de color verde o verde claro incluso, como Durango que tiene menos de 50 casos recientes registrados. En la gráfica de columnas que sigue en la siguiente, en la próxima diapositiva, vemos también a la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, correspondiente al Valle de México, como la zona con la indiscutible mayor carga de enfermedad, con casi 3.600 casos acumulados entre, perdón, casos agudos recientes entre las dos entidades federativas.